Bueno, yo creo que una cosa muy chula que tiene el podcast es que, en un momento que estamos como muy esclavos de lo visual, es todo lo contrario, es audio. De repente es como un alivio, no tienes que estar mirando una pantalla, no es sentarte delante de la tele o una peli o estar trabajando delante del ordenador, sino directamente es como recuperar una cosa como muy primigenia, como de contarte esto ya se ha lo oído, y la radio también. Entonces eso me parece que es muy interesante. Y aparte creo que también el hecho de que no compita, o sea, tú cuando te sientas a ver una peli, pues estás sentado y estás viendo la película. Pero los podcasts generalmente la gente los escucha cuando va al trabajo, cuando estás fregando en casa, preparando la comida. Y creo que es muy interesante de repente, pues eso, ¿no? Como son otro tipo de ficciones o no ficciones que se cuelan en momentos del día que te permiten estar como haciendo otra cosa mientras estás siguiendo una historia.